Bueno, fundamentalmente lo que expresábamos hace un ratito, el agradecimiento a todo el personal de salud pública, sobre todo los trabajadores de la salud que están afectados a la atención primaria de la salud. Este equipamiento que hemos entregado aquí en Juncal y en San Javier está orientado precisamente a fortalecer el servicio que prestan nuestros agentes de atención primaria. Y bueno, esto se inscribe en un programa de fortalecimiento de todo el sector de la salud pública. Ustedes saben que este año vamos a estar incorporando equipamiento, una inversión de 90 millones de pesos aproximadamente, en equipamiento para todos nuestros hospitales. Y bueno, esto tiene que ver con la decisión política de nuestro gobierno de ir fortaleciendo el sector de la salud, para lo cual, por supuesto, no solamente hay que concurrir con los elementos materiales, la tecnología, los móviles, las ambulancias, sino concurrir también con la capacitación de nuestro personal, la jerarquización de ellos, el reconocimiento también de los derechos de nuestros trabajadores de la salud. Hace muy poco hemos podido sancionar una ley que genera un régimen especial para los trabajadores que están afectados al trabajo de las ambulancias, a los choferes de ambulancias. También la ley que reconoció el pago de la antigüedad al personal de la salud que lo había perdido. Así que bueno, tenemos que ir resolviendo cuestiones en conjunto que tienen que ver con el reconocimiento de derechos a nuestros trabajadores de la salud pública, la capacitación permanente del recurso humano y también el equipamiento. Y este es el año del equipamiento de este sector por la inversión que estamos haciendo, que como decía, es del orden de los 90 millones de pesos, más la construcción de nuevos hospitales, como el que ya está en marcha en Catriel y en Allen, que son dos hospitales muy grandes que se están haciendo en la provincia, junto con otras obras como la ampliación del hospital Sati en Viedma y la modernización de toda la estructura de edilicia de nuestro hospital. En este caso, equipamiento muy importante teniendo en cuenta el crecimiento de la población y el sector rural. Exactamente, aquí estamos en un lugar que está vinculado fuertemente a toda la actividad del IDEBI. Es un ámbito donde ya hay alrededor de 150 personas que viven permanentemente en este lugar, a lo que hay que sumarle, por supuesto, toda la gente de la colonia, de las chacras. Así que bueno, el ámbito de actuación es muy grande y este cuatriciclo que hemos traído hoy para nuestros agentes sanitarios, es fundamental para que puedan acercarse a las distintas chacras donde está la demanda de salud. Así que en ellos se inscribe la entrega de estos equipamientos aquí y en San Javier para atender los lugares de las chacras donde a veces para llegar hace falta este tipo de vehículos. Solamente con este tipo de vehículos se puede tener la posibilidad de llegar hasta los interiores donde puede haber gente que está necesitando la atención de un enfermero nuestro. En el caso de San Javier se presentó un médico nuevo, generalista, importante para la población, un par de solicitudes. Así es, hace mucho tiempo San Javier está demandando la presencia de un médico las 24 horas y estamos resolviendo esta cuestión. Ya el médico está trabajando, tenemos que resolver la cuestión de la vivienda. Así que la idea nuestra es construir una vivienda nueva y si Dios quiere, bueno, esto se estará comenzando en las próximas semanas. Lo que por supuesto tenemos como decisión es garantizarle a San Javier la prestación médica todo el tiempo como corresponde y en esta perspectiva estamos trabajando. En el caso de los edilicios, los dos centros de salud, ¿cómo lo vio? Bueno, aquí en este lugar tenemos que llevar adelante trabajos de refacción y tenemos que precisar algunas cuestiones que hacen a los distintos requerimientos que tiene el edificio y algunos problemas en el techo, trabajos de pintura, cerco perimetral, tenemos ya el alambre, faltan los postes. Así que bueno, vamos a hablar ahora con el Secretario de Obras Públicas para ver si podemos coordinar en lo que va de estos meses como para que podamos hacer los trabajos que están faltando. Hice un trabajo de ampliación y faltan algunas tareas de reparación y refacción sobre todo en el techo donde hay algunas pérdidas durante... digamos, algunas pérdidas que tienen que ver con roturas que se han producido y que tenemos que reparar.